Lección 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 Bola 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 Béisbol 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 Ser 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 Ciudad Ciudad Amigo Amigo Desde Desde Alegre 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 Hola 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 Lección Lección Bola 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 Béisbol 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 Ser 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 Ciudad Ciudad Amigo amigo desde desde alegre alegre bueno bueno hola hola aquí 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 como 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 yo 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 en 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 institución introducir 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 Dejar. Agradable. 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 Jugar. 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 Ciencia. 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 Ver. 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 Aquí. Aquí. Como. Como Yo Yo En En Introducir Introducir Dejar Dejar Agradable Agradable Jugar Ciencia Ciencia Ver Ver Gracias 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 A A A A Arriba 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 A A A A ин A A calentar 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 nosotros 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 bienvenido 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 tú 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 hermano 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 comprobar 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 clase 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 gracias gracias a a arriba arriba calentar calentar nosotros nosotros bienvenido bienvenido tú tú hermano hermano comprobar comprobar clase clase ven 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 excusa 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 para tener 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 escucha 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 medio 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 mañana 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 Madre 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 Perder 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 Todos 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 Ven Ven Excusa Excusa Para Para Tener 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 Escucha Escucha Medio 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 Mañana 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 Madre 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 Perder 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 Mi 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 Mismo Mi Mismo Y Y Y Y Y Nombre 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 Nuevo Imagina 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 Máquina 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 Agujero 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 Sólido 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 Vestido 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 Artista 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 Mimismo Mimismo I I Nombre Nombre Nuevo Nuevo Imagina Imagina Máquina 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 Agujero 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 Sólido 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 Vestido 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 Adelante, 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 Secreto, 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 Sustraer, Empleado, 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 Grande, 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 Salir, 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 Pared, 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 Nadie, 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 Inventar, 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 Sencillo, 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 Adelante, Adelante, Secreto, 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 Sustraer, Sustraer, Empleado, Empleado, Coinciono, Grande, Encolo, Teja, Efectivamente, Encuentro, Gosto, Comercialo, Grande, 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 Grande,tuio, Empleo, Salir, Anali, Salir, Pared, 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 nadie nadie inventar inventar sencillo sencillo casco 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 relajarse 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 Derepuesto. 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 Encima. 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 Opinión. 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 De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Violento. 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 Lucha. 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 Lugar. 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 Resbalón. 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 Casco. Casco. Relajarse. Relajarse. De repuesto. De repuesto. Encima. 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 Opinión. Opinión. De acuerdo. Opinion. Violento Violento Lucha Lucha Lugar Resbalón Fuego 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 Orgulloso 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 Caballo 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 Biblioteca 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 Diferencia 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 cualquier cosa voluntario voluntario increíble 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 fila fila edificio edificio fuego fuego orgulloso caballo caballo biblioteca biblioteca diferencia diferencia cualquier cosa cualquier cosa voluntario 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 increíble increíble fila edificio 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 susurro 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 todavía 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 no 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 es difícil 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 Humida lunar comida 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 Residuos 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 Susurro Susurro Todavía Todavía Actividad Actividad Información Información Programa Programa Sano Sano Cangilón Cangilón Difícil Difícil Comida 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 Residuos 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 Fresco Cuidado 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 Ambiente 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 excelente 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 examen 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 contaminar 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 ganar 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 salud 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 principal 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 ingeniero 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 Fresco Fresco Cuidado Cuidado Ambiente Ambiente Excelente Excelente Examen Examen Contaminar Contaminar Ganar Ganar Salud Salud Principal Principal Ingeniero Ingeniero Piloto 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 Científico 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 Ángel 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 Ejemplo 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 Soldado 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 Futuro 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 Naturaleza 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 Planta 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 El respeto El respeto El respeto El respeto El respeto El respeto Salvaje 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 Piloto Piloto Científico Científico Ángel Ángel Ejemplo Soldado Soldado Futuro Futuro Naturaleza Naturaleza Planta Planta El respeto El respeto El respeto Salvaje Salvaje Sitio 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 Rosa 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 Boleto 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 Tamaño 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 El plástico El plástico El plástico El plástico Algunas veces 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 pasado pasado empresario empresario combatiente 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 sitio rosa boleto tamaño tamaño el plástico el plástico algunas veces algunas veces generalmente generalmente pasado pasado empresario empresario combatiente 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 programador 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 abogado 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 presidente 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 centro comercial 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 Internet Hacer clic Hacer clic Hacer clic Hacer clic Cuenco 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 Risa 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 Señor 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 Jabón 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 Programador 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 Abogado Abogado Presidente 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 Centro Comercial Centro Comercial Centro Comercial Internet 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 Hacer clic Hacer clic Hacer clic Cuenco 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 Delgado Paz Paz Basta Paz Peña Lid PASPEL LANFAR LLORAR 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 RUIDO 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 DIOS 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 DILIGENTE 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 CLIMA 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 Nublado 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 Niebla 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 Templado 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 Pastel Lanzar Lanzar Llorar Llorar Ruido Ruido Dios Dios Diligente Diligente Clima 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 Nublado Nublado Niebla Niebla Templado Templado Simbolo Simbolo Ventoso 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 Ventoso. Platano. 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 Valiente. 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 Inteligente. 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 Suerte. 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 Suerte, suerte. Seco, 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 seco. Brumoso, nevado. Soleado, soleado. Símbolo. Ventoso. Plátano. Valiente. Valiente. Inteligente. Inteligente. Suerte. Suerte. Seco. Seco. Brumoso. Brumoso. Nevado. Nevado. Soleado. 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 Viaje. 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 Rápido. 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 Monigote de nieve Monigote de nieve Temperatura 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 Volverse 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 Creer 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 Calendario 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 Ciclo 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 Honesto 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 Sopa 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 Viaje Rápido 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 Monigote de nieve Monigote de nieve Monigote de nieve Temperatura 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 Volverse 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 Creer Creer Calendario Calendario Ciclo Ciclo Honesto Honesto Sopa Camarero Clásico 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 Sol 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 Lluvioso 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 Encantador 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 13 13 13 13 Continuar 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 Nieve 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 Camarero Camarero Clásico Clásico Sol Sol Lluvioso Lluvioso Fábula Fábula Encantador Encantador Nacido 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 Trece 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 Continuar Continuar Nieve 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 Mensaje 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 luna luna peligroso 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 vacaciones arroz 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 invitación 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 razon 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 si razon razon MENSAJE LUNA LUNA PELIGROSO PELIGROSO VACACIONES VACACIONES ARROZ ARROZ PARTIDO PARTIDO INVITACION INVITACION RAZÓN RAZÓN ESCOGER ESCOGER SOSTENER SOSTENER PRISA 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 ABEJA 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 MASCULINO 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 Recoger. Huevo. 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 Alimentar. 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 Insecto. 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 Distrito. 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 Quemar. 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 Pintar. 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 Prisa. Prisa. Abeja. Abeja. Masculino. 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 Recoger. Recoger. Huevo. Huevo. Los animales. Alimentar. 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 Insecto. Insecto. Quemar. Pintar. Pintar. Gol. 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 Iglesia. 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 Recuerda. 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 Saludar. 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 Brilleante. Brillante. 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 oscuro esquí olvidar reina 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 líder 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 gol gol iglesia iglesia recuerda recuerda saludar saludar brillante brillante oscuro oscuro esquí esquí olvidar olvidar reina 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 líder líder crunch wholes rectangle 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 TUMBA PABO PABO Otro 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 MAIS 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 MIEL 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 BLOQUEAR 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 LAICO 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 CONSTRUIR 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 RECTÁNGULO 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 TUMBA TUMBA PARA PARA PABOLO Otro. Otro. Maíz. Maíz. Miel. Miel. Bloquear. Bloquear. Laico. Laico. Construir. Construir. Marrón. Marrón. Claro. 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 Noche. 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 Famoso. 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 Izquierda. 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 Derecho. 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 Oficina. 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 Enviar. 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 Durante. 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 Lejos. 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 Cerca. 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 Claro. Claro. Noche. Noche. Famoso. Famoso. Izquierda. Izquierda. Derecho. Derecho. Oficina. Oficina. Enviar. Enviar. Durante. Durante. Lejos. Lejos. Cerca. Cerca. Redondo. 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 Sugerir. 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 Mientras. 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 Impresionar. 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 Tarjeta postal. Tarjeta postal. Tarjeta postal. Tarjeta postal. Ferrocarril. 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 Espectáculo. espectáculo 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 rompecabezas 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 sensación 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 ya 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 redondo 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 sugerir 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 impresionar impresionar tarjeta postal tarjeta postal ferrocarril ferrocarril espectáculo 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 rompecabezas 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 sensación sensación ya 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 pasar 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 Pobre Temprano 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 Ruta 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Asia 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 Descubrir 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 Corazón 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 isla, 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 isla. Indio, 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 pasar, pasar, pobre, temprano, temprano, ruta, ruta, porque, 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 Asia, Asia, descubrir, descubrir, corazón, corazón, isla, 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 indio, indio, histórico, 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 correo, 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 tipo, 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 tipo. Prestar, 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 prestar. Prestar Alcanzar 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 Electrónico 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 Conectar 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 Mediante 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 Negocio 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 Cocinar 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 Histórico Histórico Correo Correo Tipo Tipo Prestar Prestar Alcanzar Alcanzar Electrónico Electrónico Conectar Conectar Mediante Mediante Negocio 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 Cocinar Cocinar Beber 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 Paga 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 Cambio 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 cambio, cambio, perro, 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 fallar, 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 necesitar, 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 orden, 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 tienda, 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 espacio, 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 fuerte, 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 beber, 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 paga, paga, cambio, 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 perro, 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 fallar, 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 agua, 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 agua Espacio Espacio Fuerte Fuerte Amarillo 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 Lento 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 Avión 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 Exterior 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 Mercado Mercado Rico 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 Vender 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 Regreso 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 Cazar 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 Amarillo 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 Lento Lento Avión Exterior Mercado Mercado Rico Rico Vender Vender Regreso Regreso Propietario Propietario Cazar Cazar Captura 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 Punto 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 Estudiar Estudiar Astudiar Estudiar Supervivencia 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 Cola 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 Juntos 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 Seguro 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 Costoso 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 Mitad 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 Comunicar 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 Captura Captura Punto 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 Estudiar 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 Supervivencia 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 Colo 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 Juntos 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 Seguro Juntos Seguro Costoso Costoso Mitad Mitad Comunicar Comunicar Movimiento 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 Pregunta 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 Débiles 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 Barato 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 Salvar 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 Frío 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 Planeta 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 Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Cielo 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 Dinero 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 Movimiento Movimiento Pregunta Pregunta Débiles Débiles Barato Barato Salvar Salvar Frío Frío Planeta Planeta Esta noche Esta noche Esta noche Cielo 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 Dinero Dinero Parecer 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 SERVICIO 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 EXCURSIÓN 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 HACE 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 PIERNA 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 PONER 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 SOLO 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 EMPUJAR TELESCOPIO 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 abajo parecer parecer servicio excursión excursión hace hace pierna pierna poner poner solo empujar telescopio telescopio abajo abajo juguete 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 tierra azul 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 flotador 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 fuera de transbordador espacial transbordador espacial transbordador espacial transbordador espacial extraño 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 Suave 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 Nube 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 Daño 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 Juguete Juguete Tierra Tierra Azul Azul Flotador 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 Fuera de Fuera de Transbordador Transbordador Espacial Transbordador Espacial Extraño Extraño Suave 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 Nube 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 Daño 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 Sitio Web Sitio Web Sitio Web Sitio Web Sitio Web Sitio Web Por ciento Por ciento Por ciento Por ciento Por ciento Ligero 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 Blanco Saltar 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 Propio 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 Suelo 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 Especial 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 Cometa 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 Además Sitio Web Sitio Web Por ciento Por ciento Ligero 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 Blanco 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 Saltar Saltar Tornar 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 Cometa. Además. Además. Más. 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 Círculo. 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 Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Esconder. 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 Tijeras. 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 Buscar. 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 Mendigar. 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 Media. media media pasaporte 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 solitario 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 más más círculo círculo dibujos animados dibujos animados esconder esconder tijeras tijeras buscar buscar mendigar mendigar media media pasaporte 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 solitario solitario fiebre 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 medicina Medicina. 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 Tablero. 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 Líquido. 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 Ocurrís. 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 Poema. 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 Grazioso. 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 Favorito Personaje 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 Mascota 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 Fiebre Fiebre Medicina Medicina Tablero Tablero Líquido Líquido Ocurrir Ocurrir Poema Poema Gracioso 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 Favorito Favorito Personaje 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 Mascota 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 Evento 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 Sacudir 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 Espos Esposa 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 A lo largo A LO LARGO A LO LARGO A LO LARGO IMPORTANTE 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 SIN 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 Obedecer 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 Informe 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 La seguridad La seguridad La seguridad La seguridad Eléctrico 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 Evento Evento Sacudir Sacudir Esposa Esposa A lo largo A lo largo Importante Importante Sin Sin Obedecer 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 Informe Informe La seguridad La seguridad La seguridad Eléctrico Eléctrico Esquina 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 Caso 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 Hecho 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 Soño Liento Soño Liento Soño Liento La carretera 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 TRÁFICO CONDUCTOR CONDUCTOR VEHICULO POCOS 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 SOLTAR 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 ESQUINA ESQUINA CASO CASO HECHO HECHO SOÑOLIENTO SOÑOLIENTO LA CARRETERA LA CARRETERA TRÁFICO TRÁFICO CONDUCTOR CONDUCTOR VEHICULO 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 POCOS POCOS SOLTAR SOLTAR FUMAR 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 MANTENER 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 COMPLETO 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 DENTISTA 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 ÁRBOL 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 IMPORTAR 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 oír asesorar 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 prueba 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 fumar fumar mantener mantener todo todo completo completo dentista dentista árbol árbol importar importar oír oír asesorar 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 prueba 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 oír 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 oír